Este domingo 20 de marzo inició una nueva temporada de la Fórmula 1, donde el gran protagonista fue el español Fernando Alonso, luego de tener un asombroso accidente en su bólido en el Gran Premio de Australia. Sumat Laren tocó la parte trasera del Haas del mexicano Esteban Gutiérrez en la curva 3 y volcó golpeando con fuerza la barrera. He gastado una de las vidas que me quedan, fueron las palabras del piloto al salir ileso del terrible accidente. En cuanto al alemán, Nico Rosberg fue el primer líder del Mundial de la Fórmula 1 2016. Con su auto, Mercedes superó a su compañero de equipo, el británico Lewis Hamilton, y a su compatriota, Sebastian Vettel, de la Ferrari. Se trata de la victoria 15 de Rosberg en la Fórmula 1 y de la cuarta consecutiva, tras haber ganado las últimas tres pruebas de la temporada 2015. Desde nuestra plataforma multimedia, Giovanna Ramírez es por minuto.